¡Suscríbete! Cuando la ira te invade y se apodera de tu mente Cuando la soledad es tu única compañera Cuando los recuerdos y las cosas que vendrán se disfrazan de depresión, angustia, miedo y ansiedad Cuando de tanto caminar caiste exaucto y de rodillas Cuando de tanto lamentar, rompiste en llanto y mil veces un hombre maldecía Escúchame por favor señor mío, señor mío, por favor escucha Escúchame por favor señor mío, señor mío, por favor escucha Enfrento una maldición, al borde estoy de perder la razón Señor mío, tu luz es mi salvación Amigo, te pido hagas caso a esta advertencia Para tu pesar, el diablo a tu enemigo le abraza, escucha y representa Y es que Dios de ti se ha apartado, pues de soberbia tú actuarás manchado Es por ello que Dios se alejó, es por ello que Dios dejó de hacer caso a tu llamado Amigo, óyeme, por fin entiendo Cuando el aire sopla, aviva las brasas y el fuego enciende Que en ti Lucifer sus garras ha clavado Es por ello que te encuentras en el olvido, totalmente derrotado Sus dardos venenosos tus recuerdos más bellos han borrado De aquel ser bondadoso solo esbozos han quedado La serpiente de tu cuello se aferró La serpiente en tu cuello se ha colgado Y es que desde hace tiempo satán ansiaba verte derrotado Apretar de tu cuello con desprecio ha maquinado Hacer de tu boca exhalar hasta el último aliento Repetidas veces ha planeado Amigo mío, por favor calla No deberías seguir el juego de ese canalla Jamás des por hecho lo que no ha terminado Estando arrepentido por el perdón de Dios ha implorado Dios mío te pido por fin escuches mi llamada Que siendo tu agrado razón de mi andanza Tenerte conmigo mi mayor esperanza Por ello es que si muriese yo por alguna razón Sepase las tinieblas repelo con un resplandor Que mi corazón irradia cual rayos de sol Ya que el amor a ti pregono, mi querido señor Canallas que ordenan dar fin a mis días Que piensan la vida no tiene valía Recuerden que todos seremos juzgados Y ustedes seguro serán condenados Príncipe de la mentira campeón de las sinrazones Blasfemias y herejías legado de maldiciones Abismo sin fondo, tinieblas de oscuridad Edor absoluto, dominios de satana Siniestra guarida donde el mal impera Refugio de serpientes, arañas y quimeras Demonio que invade mi cuerpo Demonio que invade mi mente Jamás derrumbes mi templo serpiente Servil a tu amo pregona sus leyes Ungido del diablo difunde su peste Te pido señor acalles las voces Tambores del mal, mentiras reproches Que solo los justos en ti contarán Cual rayo un estruendo que todos oirán Secreto entre voces por todo sabido Satán del ayer no debió haber sabido Secreto entre voces por todo sabido Satán del ayer no debió haber salido En verdad es dichoso el que por Dios es oído Por demás maldito el que odio ha traído Rufián el quien de tener su obra incurrido A quien el diablo con oro ha retribuido Los justos te recriminan al disuadirlos de sus elecciones Con que derecho te atreves a increpar a los que te hacen sombra O príncipe de mil traiciones Que con blasfemias y herejías los vuelves partícipes de decepción Por ello demonio cumple con tu pena La eternidad del abismo será tu condena Dios mío evita mi mente se vista de negro Cual lienzo de un cuadro macabro y siniestro Decido brindar amor y esperanza Defino las cosas que en mi las encarna Cual besos abrazos y nunca venganza Oh Dios venerado mi vida te entrego Que en ti Dios amado encuentro sosiego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video